Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura con tienda electoral 2020 a través de Telenor y todas sus frecuencias. En este proceso que hasta esta hora transcurre con toda normalidad, me encuentro en el recinto electoral ubicado precisamente en el Colegio La Altagracia, en este municipio de San Francisco de Macorís. El candidato por el Partido Reformista Social Cristiano y la Alianza con la Fuerza del Pueblo, Joan Fernández, ya ejerció su derecho al voto en el respectivo colegio electoral. Candidato, hasta esta hora, ¿cómo evalúa el proceso electoral de este domingo? Mira, todo está en calma. Hemos visto que la gente está saliendo a votar. No hay miedo de salir a votar. Se están tomando todos los mecanismos, se están tomando todas las medidas para que el público pueda venir a votar de manera segura, sin poner en riesgo su salud y su vida. Y estamos viendo la afluencia de gente que es realmente impresionante, tomando en cuenta lo que se pensaba. Han habido denuncias y han habido casos de boletas marcadas por el candidato del gobierno, tanto en Las Guaranas, como en Villarriba, como en Yaiba y otros puntos de la provincia. Pero eso no ha detenido la avalancha de votos para el cambio, para la estabilidad. En el caso nuestro, nos hemos dado cuenta que la semilla que plantamos hace 60 días y que veníamos, diríamos que irrigada por toda una historia familiar y por las propuestas y por todas las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de la campaña, aprendió. Es un árbol frondoso que hoy dará su fruto. Hoy, sin lugar a dudas, seremos el diputado más votado de acá, de la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escucharon al candidato a diputado, como decía en principio de esta intervención del Partido Reformista Social Cristiano, la Alianza de la Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, nosotros continuamos llevándole todas las incidencias en este proceso de elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Ahí estaba con nosotros Joan y Paulino, en ese reporte, que en principio pues decíamos la alianza Partido Reformista con PRM, ¿no? Es la alianza Partido Reformista con la fuerza del pueblo, pero que apoyan la candidatura de Franklin Romero como senador. Es decir, es como un trípode que hay ahí. Ahí está la... Entonces yo decía también, y escúchame, que dichosos somos nosotros, que no se nos queman los circuitos con estos cruces que han habido ahora. No estamos codificados para eso. Así, de manera que ahí está la corrección que hace Wilson, ¿verdad? Porque es un rebuque que hay, no sé, se confunden. Esas alianzas que hay siete, ocho.